En las proximidades del pueblo de Guillena, a unos 20 kilómetros de Sevilla, se instaló en el año 1941 un sistema radiante compuesto por tres torres de antena metálicas de 102 metros de altura y 22 toneladas de peso, apoyadas sobre un aislador de esteatita y sujetas por seis riostras cada una. En la parte superior de cada torre existía una estructura metálica octogonal con apariencia de sombrerillo que aumentaba por efecto capacitivo su longitud eléctrica como antena. Estaban separadas entre sí unos tres kilómetros, realmente 2,88 longitudes de onda, y se denominaron norte, central y sur dependiendo de la latitud de su ubicación. El objeto de esta instalación era la emisión de señales de navegación con sol, que juntamente con las emisiones de las estaciones de Lugo, Bretaña y Noruega, de características similares a la de Sevilla, proporcionaban cobertura para la navegación aérea y marítima de la Alemania de aquellos días en todo el Atlántico Norte. Tendría 11 años, calculo 11 o 12 años, tenía 2 años, y allí prácticamente allí me he criado hasta que me casé que tenía 27 años. Yo entré de cerrado en mayo del año 69, y mi trabajo era las líneas, las líneas y el mantenimiento de energía allí. Éramos tres familias. Estaba el responsable de aquello, que era Manuel Lía, Moreno, el padre de Alfredo. Estábamos el almacenero, que ese fue uno que estaba allí en el almacén, el vigilante del almacén, por causa que no queremos entrar a ningún rochano. Y entonces entró un tal Muriana, se quedó en la misma vienda, pero viví y llevamos tres familias a la más. Como estación estratégica, estaba custodiada por tropas del ejército del aire español, pero la responsabilidad del funcionamiento del sistema estaba en manos de técnicos del ejército alemán, que eran quienes codificaban y mantenían la emisión. Había un sargento, había un cabo primera y había una compañía de soldados. Y además había dos alemanes, que son los que llevaban la... lo que se llamaba la parte técnica. La parte electrónica la llevaban dos alemanes, que se llamaban Valti y Bruno, que son los que tocaban el equipo y no tocaba más nadie el equipo. El trato alemán era muy bueno, siempre que no metiéramos la parcela de ellos. O sea, en el pasillo que ellos vivían, ni allí se podía correr por el pasillo, ni allí se podía pegar una voz, ni allí se podía hacer nada. Además los alemanes tenían también, voy a hacer mención de edad, de que tenían una granja ellos allí. Ellos tenían una granja allí, que tenían siempre dos mil gallinas allí. Y cuando yo era un chiquillo, pues le ayudaba a ellos. Sobre el año 50 y algo, 58, 58, 60, no recuerdo bien la fecha, fue cuando se fueron a su país. Y ya los españoles se dedicaron de ser no en el equipo. Este sistema de navegación, que generaba un diagrama de radiación en forma de margarita o sol, del que adquirió el nombre de radiofaro sol, tenía un gran alcance. Era direccional y dinámico, y emitía series de rayas y puntos tipo morse. En estas series, la cantidad de uno u otro signo cambiaba según la posición del receptor con respecto a la estación transmisora. La frecuencia de emisión era 315 kilociclos segundo, y la potencia de radiación de un kilovatio en la antena central y de medio kilovatio en las antenas norte y sur. Su funcionamiento era cíclico, con un ciclo de 40 segundos de duración, que se dividía en dos partes, una no direccional y otra direccional y dinámica. Durante los primeros ocho segundos, la antena central transmitía un código de identificación como radiofaro NDB, lo que permitía obtener una recta de posición, que de alguna manera soslayaba las indeterminaciones y ambigüedades propias del sistema. A continuación, se producía una pausa de un segundo y medio, para posteriormente emitir el periodo de radiación con sol o medición. Durante los 30 segundos de radiación con sol, las tres antenas transmitían un total de 60 signos, que el receptor, dependiendo de su azimut, recibía como una cantidad determinada de puntos y rayas. Una pausa posterior de medio segundo y comenzaba de nuevo el ciclo. En las cartas de navegación con sol, estaban trazados los radiales con el número de puntos y rayas que se recibían en cada uno de ellos. Cualquier nave aérea o marítima, equipada con un receptor que trabajase en la gama de los 300 kilociclos, podía obtener las señales de navegación por escucha. Salíamos andando a la línea, o sea, a lo mejor nos cargamos todos los días 10 o 12 kilómetros andando, con los caminos, hasta donde estaba la avería, porque perdíamos un coche, no nos lo mandaban, pues andando cargado con aisladores, crucetas, ¿sabes? Yo encendía. Sí, sí, yo me subía las antenas cada dos meses y medio, tres meses en cada una. O sea, que raro era el mes que no me subiera una antena. Y además con un movimiento, porque tenía, cuando te apagaba los hartos, que eso se movía, ¿eh? Que era, y había una que es la antena Norti, que tenía un tramo de la escalera suelto, que cuando llegaba al tramo que había que subir. Y además cuando llegaba los hartos, me encantaba a mí subirme los hartos, ya con el cuerpo fuera, y me sentaba en medio, y media hora mirando todos los pueblos, aquellos de alrededor, y además fumaba un cigarrito así, en que yo no me fumaba, pero alguna vez también. El radiofaro Sol de Sevilla, que fue utilizado por barcos, submarinos y aviones a lo largo de su historia, sufrió modificaciones, dejando de funcionar como Consol hacia 1965. Quedó entonces como radiofaro NDB, emitiendo solo desde la antena central. Si bien en el año 1973, técnicos de navegación aérea, modificaron la etapa final de potencia, fue apagado definitivamente en 1995, debido a la imposibilidad de obtener repuestos, y sobre todo, por la escasa utilización e interés que ya tenía. Solamente quedaron en pie las torres de antena. Durante la primavera de 1998, cayeron desplomadas. En segundos fueron derribadas, precipitándose hacia el suelo. Cuando la última riostra de acero era cortada, se produjo en las tres el mismo efecto. Un chasquido del cable, al verse libre de la tensión soportada durante años, unos instantes de vacilación, como incrédulas de lo que iba a ser su inmediato destino, y el desplome. Con sus 20 toneladas de hierro, y 102 metros de altura, habían contemplado durante 57 años, el Valle del Guadalquivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!